Un saludo a ese enorme jugador de nuestra liga, no lo vi jugar, pero los grandes jugadores lo afirman. Mi suegro, Hugo Maglioni, el que habla es Gonzalo Agüero, dice, me cuenta siempre de él. Gracias por darnos la posibilidad de escucharlo a Chin, dice, en adelante lo vi de hincha, y lo admiraba sin verlo jugar. Ese respeto se lo ganó él. Así que, un saludazo enorme de parte de Gonzalo Agüero, que es jugador de Atlético de adelante, Chin. Muchas gracias. Vos sabés que yo lo he visto jugar ahí, y él también me gusta cómo juega. Pero más o menos juega, tampoco es tanto, ¿eh? No, 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 más o menos. Son esos patrones que quedaron de esos chicos juntos que salieron todas las veces campeones. Sí, señor. Como el gran Otto. Sí, señor, sí, señor. El Gringo Nali. Sí, señor. Viste. Qué gusto, ¿no? Vos mirá, son historias distintas. Sí. Porque hablar de... Nosotros hablamos a veces... Nosotros éramos mejor que ellos. Los de antes de nosotros, dicen, nosotros éramos mejor que ellos. Es cierto, es cierto. Y nunca lo sabés cuál es mejor. La misma, la típica historia, quién era mejor, Maradona o Messi, ¿no? Y nada. Los dos son buenos, porque los dos, nada más que han jugado en diferentes etapas. Sí, yo te digo unas cosas. En esa hay una diferencia, al que no se da cuenta, porque no sabe de fútbol. Te voy a decir la verdad. Para usted, ¿quién es mejor? Maradona. Totalmente. Totalmente. Será todo lo que sea por la mala persona ahora. Bueno, por eso, es la opinión de cada uno. En el fútbol, los que hizo Maradona, eso lo lo usó. Sí, sí. Y no en la Argentina. Sí. No, no, en el Nápoles ha hecho maravilloso. No en la Argentina, yo estoy jugando, jugando allá. Y también, que tenía esos otros jugadores, que eran unas mordiditas ahí, el gringo justico, eso, los otros. No, sí, la diferencia la hizo Maradona, principalmente se ve en el Nápoles, ¿no? Porque el Nápoles es un equipo muy humilde, donde ellos, peleando desde el último puesto, en el 84, si no me equivoco, después en el 90 también, salen campeón, y salen campeón de la Copa UEFA, además. Sí. Lo han reforzado, lo han llevado, pero bueno, Messi ya tiene un equipo un poco más armado, ¿no? Pero, fíjate, sí, vos fíjate, los jugadores que tiene Messi, a la par de Messi, fíjate vos, si hace la diferencia ya, ¿por qué no la hace en la Argentina? Totalmente. Y Maradona te hacía la diferencia, en la Argentina, con cualquier jugador, que le ponía un pato al lado de él, que esté al lado de él, y hacía gol. Y le hacía gol. Tengo otro audio. Hola, Dani, buenas noches. Felicitaciones por esta entrevista. Qué lindo escucharlo al negro Chin. Golo Moreira, que es un amigo, siempre me hablaba de él, que era un jugadorazo y que lo fue a ver siempre en cada cancha donde jugaba. Un abrazo para Pelu, también para Guillermo, y para vos en especial, y acá escuchando el programa. Hermosa entrevista. Bueno, nuestro colega, Luciano Mascali, le manda saludos también. Le manda saludos. Bueno, Luis Acosta, ya le dije que también lo saludaba. Tenía otro saludo acá. Galeto, el amigo Galeto, dice, saludo al negro Chin, de parte de Loco, hincha de San Lorenzo. Dice, pregúntale si alguna vez jugó contra el Tala, en los comerciales torneos de barrio. No. Ah, tiene la campera de San Lorenzo, Galeto. Tiene la campera de San Lorenzo, eh. Andrés Salazar, también lo estoy escuchando en la entrevista con el negro Chin, dice, mi viejo me habló siempre de él, que era un monstruo jugando, dice. Así que también saludo. Y tengo otro audio, a ver si lo saca este señor. Hola, Daniel, buenas noches. Te habla Panchi Solari. Primero saludarte, saludar a tu audiencia, pedirle disculpas por ser tan pesado, pero amerita esto, porque la presencia de ese crack que está ahí en tu programa permite esto. Así que, nada, estaba tratando de comunicarme, pero justamente apareció en acción Aldo Forlini y dije, bueno, voy a esperar porque no quiero ser irrespetuoso, están hablando los dos centrales de adelante y no quería interrumpir. Pero ahora aprovecho la oportunidad para mandarle un fuerte abrazo a Chin, decirle que es un placer escucharlo y que, como dice Tito Deiber y si lo dice él, es palabra santa, no habrá ninguno igual como él. Desearle lo mejor, decirle que se cuide, que lo queremos mucho y que, desde mi modesta opinión, pienso que fue uno de los grandes de la historia del fútbol de Reconquista. Saludos a toda la audiencia y muchas gracias y perdón por interrumpir. Abrazo de bola a todos. Panchi Solari. Yo, de chiquita, tengo una que contarte. Ah, ahora tengo un audio de chiquita también. ¿Cuál es la historia de chiquita? De chiquita cuando jugamos en la liga, que él te habló, yo justo estuve escuchando el programa, nunca escuché y escuché. No. Que contó. Pero el pase se lo di yo, de la tribuna de Racing, de donde empieza, viste que está el vestuario. Sí, sí. Y nunca me había olvidado de ese gol, el otro día estuvimos en la calle hablando. Me dijo con todo eso, claro. Y le dijo, chiquita, ¿vos te acordás de ese gol que vos hiciste? Le digo, que vos habrés sido un metro, dos metros de la línea del córner, le digo, ¿a dónde la pusiste? Pero fue un gol y yo sacó un remate largo, buscando dar un contragolpe y ganábamos un a cero. Porque allá se perdió dos a uno, que yo no podía jugar, que te contó él, que fue de mi vieja. Sí. Y, ¿cómo es? Sácala ya. Pero si vos vieras ese gol que hizo, pero fue impresionante. Si vos lo agarras, como lo pasan los goles de Messi, las claves del ángulo Maradona, lo estarían pasando todos los días. Mirá vos. Pero eso, fue un gol impresionante, y fue el dos a cero, y faltaban pocos minutos. El que habló recién era Panchi, su hermano. Sí, Panchi Sly. Panchi, sí, el que voy a traer, que es Racing. Exacto, y ahora sí es chiquita Solaria que habla. Hola, Daniel. Buenas noches. Por intermedio de tu programa quiero saludarlo al gran negro chino. Lejos, lejos de los mejores jugadores que tuvo Reconquista. Una excelente persona, un amigo. Así que para mí es un gusto enorme haber compartido una cancha con él. Y decirle que lo aprecio mucho, aparte es hincha San Lorenzo, que somos de los mejores. Un abrazo para el negro chino. Gracias, Daniel, por permitirme hablar con él. No, chiquita, gracias a vos, porque siempre nos encontramos, sos un gran amigo. Sí, señor. Tuvimos la oportunidad de jugar en la Liga, jugamos en contra siempre, pero vos sabés que yo cuando jugaba con usted, tenía un perrito que te mandaba a marcar a muerte. Y vos sabés bien quién era, que era el Juliácez. Ah, ese sí, el agarronero. Y Julio Campo, que era dirigente de Chicago y hincha de Chicago, ¿qué tal lo atendía usted en aquel momento? Porque usted jugó en Chicago también. No, ya no estaba. Ah, no estaba. Yo jugué el último... Ahí dejé. Dejé en Chicago. Tuve un accidente, jugué, pero jugué poquito, cuatro partidos. ¿En el 91? ¿Puede ser que jugó en Chicago? No, me parece que más. Más, ajá. Me marca Julio Campo acá, por eso... O puede ser, sí, que ahí dejé el fútbol. Ah, mirá. El que le manda saludos también es Cotorra Sandrío. Con Cotorra jugamos juntos... Lástima que no le salió ni un hijo bueno a Cotorra. Sí, los dos arqueros que tienen. Sí, de madera los dos. ¿Cómo es? Con Cotorra jugimos como hermano, como familia. Yo iba parado en las casas de él. Lo aprecio muy mucho a todos los hermanos, a la familia. Él tenía 19 años, 20, estaba en la Colimbo. Me vino el hermano Luli a buscarme para jugar para Marabajú. Me dejé jugar allá. Me acuerdo ese día, me preguntaron si me animaba a jugar de cinco. Y le digo, sí. Le digo, porque le habían echado cinco, sí, no tengo problema. Contra Guadalupe Norte era. Ajá, mirá. Y tenía el pelito cortado, así, un flequillito y un flequillo larguito el pelo. Sí, él tenía largo el pelo. Y la señora, la señora grande, mayor, la del campo, ¡Ay, mira cómo sale la nena! Y decía, ya atrás venía yo Cotorra. Ya quedé parado, parado en los tomates. Lo único que falta es que no me salga nada. Y ese día jugué un partidazo. Creo que uno de los tantos partidos, viste, esmoso, que vos jugás, que es tu día. Tal cual, tal cual. Era jugar contra Rennes de la Rosa, Baca, toda la merza. José Lovaca. Sí, José Lovaca, era un equipazo, Guadalupe. Mirá vos. Te digo, y le ganamos cuatro a dos, le hice dos goles ese día. Mirá vos. Dice Loco Castanino, pregúntale si se acuerda el gol que le hice a Frigieri en cancha adelante. Yo jugaba para Lumni. Chin era el dos y Aldo era el seis. Entré con pelota y todo. Frigieri me quería pelear. Sí, sí me acuerdo. El Loco fue un gran jugador. Era, ¿cómo es? Un Mercedes Benz que se atropellaba. Pero dices que el Loco la esperaba abajo al arco. Siempre hacía gol de ahí, abajo al arco nomás. El Loco estaba del nueve, el nueve, nueve. El que vos decís, como el que tuvimos nosotros. Que creo que ni un club, que hay nueve distintos. Que después me gustaría hablar de algunos nueve. Sí, señor. Que me gustaron, pero al nueve nuestro no lo dejó afuera nunca. ¿Quién es el nueve? El nuestro era el Lugo Maglioni. El Lugo Maglioni, sí. Nosotros era la salvación de todo. Ganábamos un a cero, quinto el gol, el Lugo Maglioni. Tocó una pelota el Lugo Maglioni, ¿quién hizo el gol? El Lugo Maglioni. Y era todo, era el nueve, era el Palermo. En ese tiempo, que después sale Palermo, el Lugo era para jugar en cualquier equipo grande. El Lugo debe ser uno de los más habilidosos saltando que había acá. Porque el Lugo le ganó a muchos jugadores de cabeza. Dice el Lugo que jugaron también, que jugó con Morajú, con Cotorra y Conejo. Dice, ¿cuándo íbamos a lo de Escarel? Sí, yo iba a lo de Escarel, yo con vos no alcancé a jugar junto. ¿Con el Lugo? Con el Lugo. A lo de Escarel, nos íbamos siempre, yo me acuerdo, se ponían la cajita musical para dormir la siesta ponían. Comíamos tres, cuatro comidas, cada pedo que comíamos una, y si comíamos también. O sea, yo los lunes ya quería, yo me llevaba y me reían acá, quería ir de vuelta. Ah, como lo atendían. Como lo atendía, comía bien. Dice, hola, dice, de parte de Carlitos Baroni, quiero mandar un saludo grande a esa gran persona, y fue un placer compartir la cancha con él, dice. Sí, Carlos, gracias a Carlos, porque yo a Carlos lo aprecio mucho. Bueno, pero decir que la hija le salió mejor jugadora que él. Sí, Agostina juega mejor que Carlos, claro, por lo menos erra menos goles. Carlos tenía una velocidad impresionante. Dice, a esa persona como negro china hay que hacerle un homenaje en vida, aguante el tala de Barrio Itatí. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Comía los chorizos secos, dice ahí el escarén. Sí. Qué vado, ¿no? Negro, el pase por Goya, ¿cómo fue? El pase por Goya fue una de... Me abrió unas puertas grandes, grande para la zona de Chaco, de Misiones, de Entre Ríos, todo, pero fue todo al revés. Yo creo que fue mi mejor momento cuando estuve ahí, que estuve preparado físicamente muy bien, que hice una... La primera vez que hacía una pre-temporada, porque antes no se hacía pre-temporada, porque nada, Martí jueves y listo. ¿Eso fue cuando viniste de New World? Sí. A Platense, a Martienzo de Goya. No, 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 yo vine a Platense de Reconquista, salí campeón, después de acá, yo voy con la liga a un partido, hago dos golas allá y me llaman. Y Talía me dice, mirá, Santafecino, acá trajimos muchos Reconquista, me dice. Y todos los que vinieron fueron tomaricones, me dice, arrugan acá, en los regionales. Y en los regionales se pega, me dice. Y como es, mirá, le digo, lo miré, me dice, le digo, y vos pensás que así, le digo. O sea, nos fuimos ese día, cuando me voy, me voy a probar, me dice, yo no quedo acá, ni va a quedar. Nos fuimos una calera, ché, me dieron un locro al mediodía, comimos y jugábamos a la noche. Y yo estaba, estaba pasado como de ocho, nueve kilos, y estaba que no jugaba. Un locro con calor. Sí, una calor, yo fui con un primo mío que conocía, y dice, comimos, ya, ya, ya. Bueno, me fui, jugué, y estábamos, viste, como dice, cuando vos estás jugando en un regional, y agarrar y preparar un equipo, viste, y es como yo jugaba contra un padre en un barrio. Le metimos como diez, once. Matienzo de Goya, que juega, la liga, la liga gollana. Gollana, sí, como es. Y me voy allá, y se cambia, sale la guirre, así que había otra guirre. Estos contentos, cuando llegué la guirre. Estaba jugando de diez, estaba jugando. Ah, mirá. Y como es, y yo contento, creí que salió. No, no, vos no, vos te quedabas. Y bueno, dije acá, hice un gol, y dije, no, esto no me deja. Y dije, ven y pídeme, ya podés venir esta semana, me dijo. Te vas a tu casa, te quedas un día o dos, y revuelves, buscas todas tus cosas y venís. No, no, de zaguero, empezaste jugando de siete, después jugaste de zaguero, y en Goya jugaste de enganche de diez. De ocho y de cinco, y jugaba enganche. Todas las condiciones. Y jugaba de diez, también jugué en Desamparado de San Juan, de ocho y de cinco. ¿Y eso fue en qué año? Pero el... Setenta y ocho y setenta y nueve. Y setenta y siete, y jugaba todo, hacía todo enganche. Eso fue después de Goya. Sí. Y jugaba, bueno, Goya armaba el equipo para que nos lo golee, como es corriente. Y jugábamos contra Boca Unido. Vamos allá, hermano. ¿Y el clásico que era Huracán de Goya? Sí. Te he contado algo de ahí también, porque vos me dijiste de un jugador y yo te voy a decir cuándo dibutó, y qué edad tenía. Y vos te ibas a esperar siete, ocho goles allá, que te hagan nueve, y después venían aquellos y hacían los mismos. Me acuerdo ese partido. Yo creo que corrí como eso que estás jugando, que estaba dopado, que se yo, que te pusieron. Bueno, me agarré a patada con el mediocampo, porque en los regionales o pegás o te pegas. Sí, tal cual, tal cual. Ahí no tenés que decir si te sale sangre, seguís más con la salida y era así, viste. Vos a que me agarré a patada con los mediocampistas y empatamos cero a cero. Mira, de visitante un triunfazo. Una gloria, aunque perdíamos dos a cero, era una gloria. Claro, está bien, claro. Y yo me acuerdo, y me dice, viene un pibito, esto nunca me olvido. Pues aquí, te digo, aquí me emociona. Ajá. Viene y me dice, señor, me dice, nada, empato, nada. Nosotros viníamos en el colectivo. Ajá. Y me dice, señor, ¿me puedes regalar un par de medias? Oh. Y me dio en el colectivo y le digo al chofer, le digo, pará, le digo, que suba el pibe, le digo. Sube el pibe, porque nosotros no tenemos que ir al hotel. Le digo, tomá, le digo. Me saqué la camiseta, me saqué el pantalón, me saqué la media, los botines, las vendas, todo, tomá, te regalo. No, mirá. Tomá, te regalo, le digo. Mirá, guau. Yo no sé, viste, son esas cosas que te da. Sí, 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 sí. Porque yo también, yo de pibe siempre quisiera tener un botín. Mirá. Y no lo tuve hasta como los catorce, quince años. Ajá. Eh, no teníamos para comprar un par de botín, no teníamos nada. Eh, te digo, y era triste, 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 no teníamos pelota de cuero. Cuando nos llenábamos en Central, nosotros cuando íbamos a patillar, jugábamos con pelota de chapo, o la, la de tenis que le, que caía vía paleta, creo que era, al tenis que jugábamos con ese. Sí, sí, sí. Y quedaba una de esas y jugábamos con ese. Y si no teníamos que ir a básculo, a la manzana, eso, y era la mitad ahí para que nos preste la pelota de cuero. Doble triunfo, digo, el empate, el de ese y también el gesto enorme al pibe. Y te digo, y de ahí vinimos a Goya, eh, los diarios, tapa diario. Tapa diario, claro. Todos los diarios era todo, hablaba todo de mí. Había como seis, siete páginas. Bueno. Foto de todos lados. Venimos acá, cero a cero primer tiempo, empezamos el segundo tiempo, meten un gol. Y bajaron los brazos, los... Un compañero. Y ahí, no sé, me salió el indio de adentro, y vos, si vos supieras lo que yo le decía dentro de la cancha, decía, lo insultaba a mi compañero. A sus compañeros, para levantarle el ánimo. Y le decía, ustedes son los guapos, que me decían, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y a los treinta y cinco minutos le hago un gol de tiro libre. Nos pusimos uno a uno. Y le digo, vamos, que le vamos a ganar, vamos, no, vamos. Vamos, vamos, todo arriba. O nos meten cinco, o vamos a ganar. Y no, y estábamos ahí. Por ahí sacó un pelotazo. Fíjate que ya estaba jugando el cinco. Y pico. Pico entre el dos y el seis. Y él sobrando, ya, porque ya era la hora. Ya estábamos casi, ya, por llegar los minutos de descuento. Las sobran, y cuando se dieron cuenta, yo me meto en el área. Le gano ese tirel y la hago al cone. Y del mismo cone, vengo a la cabeceo y hago el segundo gol del 2-1. Y yo, mira el partido. Te digo que tienen una foto. Yo no sé de dónde saqué fuerza. Que estoy arriba del travesaño. ¿Viste el arquero cuando salta con las dos manos? Sí, sí, sí. Yo estoy arriba del arquero, estoy. Con las dos manos saltando del arquero, yo estoy arriba del arquero. Para cabecearla. Para cabecearla. Bajarla a medio metro de la línea de algo. No sé cómo hice, pero... Debe ser uno de los triunfos más importantes de Goya también. Sí. Y me quieren muy mucho. Mirá vos. Todos los años, yo ahí lo llevé a jugar a Wally. Lo llevé a... ¿Aníbal jugó ahí? ¿A ver? ¿Aníbal jugó ahí? No, Aníbal jugó en el Samparado. Ah, en el Samparado. Pero Aníbal jugó en Goya también. No. No. No, en el Chaco. Perdón. Perdón, en el Chaco. En el Chaco. Sí, sí. ¿Vos sabés qué es el Gord? Yo lo vi. ¿Era goleador? ¿Aníbal? ¿Aníbal? ¿Vos lo ponías? ¿Había un tiro libre al borde del área? Era gole. Ando a escala nomás. Sí, sí. Era cobrar, viste. Sí. Yo lo he visto... Jugó en un cuadro chiquito allá para salvar el descenso. Lo sacó él del descenso, salió goleador. Después jugó con nosotros. ¿Y cuánto tiempo duró usted en Goya? ¿Cuántos más? No, jugué tres regionales. ¡Tres regionales! Sí, gestionamos.